Y hasta aquí, la burrita con deseo Y yo solo, más y más y más y más Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Eso! Sígueme, 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 sígueme ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Que ahí llega la burrita! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran SARA! Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebre El camino es culebreo, el camino es culebreo Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Machete, 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 machete Con la cosa vas a gozar Música 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 Música